¡Reforma laboral, terrorismo patronal! Vamos Javi, a por ellos. Esto sí que es más atraco que el del compi, porque me han dicho que tenía que hablar, no había preparado nada. O sea que intentaré improvisar cómo ha hecho Eva, que lo ha hecho muy bien. La represión. Hoy estamos aquí porque han intentado reprimir al compañero Edu por denunciar una cosa que lo hacemos todas las personas desde las distintas plataformas en las que estamos. Y es que nos parece que este sistema no solo es injusto, sino que además está comprobado que no funciona porque nos está matando. La represión que esta tipa de aquí atrás, y diré tipa para no nombrarla, para que luego no tenga oportunidad de querellarse, la ha querido ejercer por cortocircuitar cosas que tanto Edu como yo también hemos presenciado. Y es que las condiciones en las que están sus trabajadores no están sujetas a la ley. Y habrá un juzgado que dirá si estaban o no estaban sujetas o si tenían o no tenían razón. Pero de momento ella también está demandada por los trabajadores, en este caso por una trabajadora. La represión no es solo que venga la policía, los que están aquí no vienen a pegarnos, porque no vienen con esas órdenes. La represión no es solo eso. Que la policía cuando les da las órdenes de atizarnos nos aticen. La represión es que por las mañanas, como decía Rafa, los niños no tengan para ir al colegio desayunados. La represión es que los trabajadores de ciertas cafeterías no puedan denunciar por miedo a los despidos. La represión es que esos propios trabajadores ni siquiera tengan contratos. La represión es que la gente se lo piense si va en una lista sindical o no va en una lista sindical, o hace la huelga o no hace la huelga, por el temor a si mañana le va a despedir su jefe o su jefa. En este caso era su jefa, que ya hemos visto que el tema de género se lo pasa por el forro de los ovarios. La represión es que haya un banco que diga que con el rescate que hemos pagado todos, pues él lo va a utilizar para desahuciar a la gente que previamente engañó. Y la represión son los montajes policiales, porque creo que toda la gente los conocemos, que desde las cloacas del Estado, desde los organismos del Estado, realizan para criminalizarlos. Prueba de ello es que ayer detuvieron a ocho compañeros, fueron a sus casas por la manifestación del 22M. Esa es la criminalización, que tú estés en tu casa y que por haber dado una manifestación, venga la policía, no sé si con orden o sin orden judicial, a detenerte. Porque la policía se está presentando en casas de la gente, que no sé si lo conocéis, en casas de la gente, de sus familiares, de sus amigos, buscándolos sin identificarse como policías. Y no creo que haya un policía que es que decida que de repente va a ir a buscar a alguien. No, eso es un mandato que viene de otros lados. Esa es la represión, que es la represión que durante años tuvimos en este país y que ahora nos quieren volver a instaurar. La represión es que las mujeres no podáis decidir qué queréis hacer con vuestro cuerpo. Eso es represión también. Y no es el Estado, es la Iglesia quien está detrás. Y en este caso utiliza al Estado. La represión es que a este señor que está aquí detrás le intenten juzgar cuando no hay juicio posible. Porque la justicia ordinaria podrá decir que sí, que está condenado a 96 euros por unas supuestas amenazas. Y digo supuestas porque hasta que no haya sentencias firmes son supuestas. Y este señor es tan inocente como el señor Blesa que está en la cárcel, que dice él que es inocente porque no hay sentencia firme. Pero todos sabemos que Blesa es un sinvergüenza y a Blesa tendría que estar en la cárcel no 10, 15 años, sino el resto de su vida, ya que ellos quieren el cumplimiento íntegro de las penas, pues que los empiecen a cumplir ellos. Pero este señor que está aquí detrás, que es Edu, todos sabemos que es inocente. Y no necesita que ningún juzgado le diga que es inocente por defender los derechos de las trabajadoras en este caso. Eso, eso lo digo yo. Muy bien. Si no, ya está aquí Nati, que le puede defender como madre y como militante de izquierdas, que lo es y lo ha sido durante mucho tiempo. Muy bien. Ya para acabar, porque esto estaba improvisado, recordaros que el día, el lunes a las 7 se ha convocado una concentración en apoyo a los detenidos del 22M, de los nuevos detenidos, y el día de hoy se ha convocado una manifestación por el mismo motivo. Entonces, la represión continúa, va a ir en auge, y la mejor arma que tenemos es la organización y la unidad. ¡Gracias!